No saben de lo que se están perdiendo Bueno amigos, en lo que nos reciben Nuestro comal en la lumbre Nuestro comal es el que nos va a caer Si recuerdan salseros Tengan cuidado con las semillas Porque se les puede ir una Como a mi Para adentro Para adentro Para adentro Bueno amigos, para adentro Bueno amigos, para adentro Ponte mi espalda Yo me voy a seguir una rica cerveza Esto sube mi salsa Y tu